La fiscal de la Nación es la doctora Benavides y no está acá presente. No resulta válido atribuirle al despacho de la fiscal de la Nación. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy el abogado de Pedro Castillo, hablamos de Benji Espinosa, se puso recontra malcriado con la fiscal de la Nación por no aparecer en la audiencia donde él presenta su tutela de derechos para invalidar la investigación contra el presidente. Pero lo que no se esperaba es que el fiscal enviado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le iba a ser el pare. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Insisto una vez más, me hubiese gustado tener la presencia de la doctora Patricia Benavides, quien es la fiscal de la Nación y quien es quien ha abierto investigación a mi patrocinado, no en un caso, sino en cuatro hasta ahora. Se supone que quien abre investigación debe ir a audiencia a sustentar los planteamientos y arrebatir con esta defensa. El doctor Guamán es un gran fiscal, pero la fiscal de la Nación es la doctora Benavides y no está acá presente, y no es la primera vez. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, su excelencia, y cierro mi intervención. ¿Por qué el Ministerio Público tendría que ser responsable? Por una razón muy sencilla. Porque nuestro Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, inspirado en la parte de la investigación, en la ordenanza procesal penal alemana, ha recogido un modelo en el cual la investigación está a cargo del Ministerio Público. La dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público. La supervisión de la investigación está a cargo del Ministerio Público. De hecho, lo que hace la policía es para rendirle cuentas al Ministerio Público y por encargo de este. Es la Fiscalía, entonces, su excelencia, la que por acción, no quiero creer que sea una acción deliberada de filtrar, o por omisión, por no controlar la reserva de las actuaciones procesales y de la investigación, permite que se venga filtrando información que no debería salir a la luz pública. porque se crean imágenes de culpabilidad y se adelanta un prejuicio de culpabilidad en perjuicio de mi cliente, Pedro Castillo Tarrón. Por lo cual, ratifico nuestro pedido de que se declare fundada la tutela y, en consecuencia, ordena al Ministerio Público de hoy en adelante que se cese de las filtraciones que son generadas, o por acción, o por omisión, del Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. Señor juez, la defensa de señor Pedro Castillo Terrones sustiene que este despacho, en la presente carpeta fiscal, viene filtrando información reservada a los medios de comunicación y, de forma específica, señala, así lo hizo saber al despacho fiscal, en el programa televisivo Panorama se viene filtrando información sobre las declaraciones de la esperanza colaborativa de uno de los Pachecos. Alega el recurrente del señor magistrado que este hecho de filtración vulnera los principios de legalidad procesal penal y la reserva de la investigación que le asiste a su patrocinado. Señor magistrado, respecto al principio de legalidad procesal, el recurrente sustenta, señor magistrado, la presunta violación del principio de legalidad procesal penal amparado en el artículo 339, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, precepto constitucional que establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto a los previamente establecidos. Sostiene el abogado de la defensa que la reserva de la investigación es parte del procedimiento y al no haberse cautelado o controlado la reserva de la información se habría vulnerado el principio de legalidad procesal penal. Concluye entonces con ello que se habría desviado al investigado Castillo Terrones del procedimiento establecido por ley. Señor magistrado, expresamos nuestro rechazo a las afirmaciones de la defensa en el sentido que la presente investigación en el sentido que se estaría sometiendo al investigado Castillo Terrones a un procedimiento distinto al establecido por la ley. La investigación contra el señor Castillo Terrones, señor magistrado, se da en el despacho de la Fiscalía de la Nación, que es la jurisdicción que corresponde conforme a lo establecido en el artículo noventa y nueve de la Constitución Política del Estado y la ley veintisiete tres setenta y nueve. Así mismo, señor magistrado, viene siguiéndose el procedimiento del proceso penal común conforme lo establece el artículo cuatrocientos cuarenta y nueve cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Penal. Es decir, la investigación preliminar instaurada contra el señor Castillo Terrones se sujeta tanto a la jurisdicción que le corresponde y al procedimiento establecido por la ley. Consecuentemente, no se evidencia vulneración alguna al principio de legalidad procesal invocado por la defensa. Señor magistrado, no es válido sostener que una supuesta filtración de información reservada de una investigación penal, hecho que nosotros rechazamos, que más adelante lo vamos a afirmar, porque nos lleve a concluir que este despacho estaría sometiendo al investigador Castillo Terrones a un procedimiento distinto del establecido por ley. No es así ellos, no es válido esa conclusión, no es válida esa conclusión. En ese sentido, señor magistrado, debe declararse infundado este extremo de la tutela de derechos planteada por la defensa del investigador Castillo Terrones en el sentido de haberse vulnerado el principio de legalidad procesal penal. Señor magistrado, respecto a la afectación a la reserva de la información de la investigación, la defensa del señor Castillo Terrones sostiene que el despacho de la Fiscalía de la Nación, el despacho de la Fiscalía de la Nación, viene filtrando información a los medios de comunicación y de forma específica precisa es un hecho notorio y público que en el programa Panorama se viene filtrando información sobre la declaración del aspirante a colaboro eficaz Bruno Pacheco. Señor magistrado, señor juez supremo, aquí queremos detenernos un segundo para precisar que el despacho, el despacho de la Fiscalía de la Nación, desconoce formalmente si el señor Bruno Pacheco tiene la condición de colaboro eficaz o no. Formalmente no tenemos esa información, señor magistrado. En este extremo de la filtración de información del señor magistrado, queremos señalar que de los anexos que acompaña la defensa del señor Castillo Terrones al escrito mediante el cual solicitó la tutela de derechos, dijo que en el cual en el cual mediante el cual el señor magistrado plantea su tutela de derechos, se advierte que en esto se alude a declaraciones que habrían dado un presunto colaboro eficaz ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, declaración brindada ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. De lo que queda claro, señor magistrado, que las declaraciones cuya filtración se reclama a los medios de comunicación no fueron recibidas en el área de enriquecimiento y denuncias constitucionales. No fueron recibidos en el despacho de la Fiscalía de la Nación, por lo que de haberse producido la filtración que se denuncia o se reclama, no resulta válido atribuirle al despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo acabase? Pero el abogado Benji Espinosa se puso recontralizo con la Fiscalía de la Nación y habló mal a sus espaldas, sin duda alguna una actitud muy cobarde. Pero por otro lado, Benji Espinosa también estaba echando la culpa a la Fiscalía de la Nación de hacer mal la investigación por filtrar información a los medios públicos. Sin embargo, lo que no se esperaba seguramente del abogado Benji es que el fiscal representante del Ministerio Público le iba a cerrar la boca, primero explicando por qué motivo la fiscal no estuvo en dicha audiencia y segundo, aclarándole a Benji que la fiscal no tiene nada que ver en la filtración de la información, pues dicha información está en otro despacho fiscal respuesta con la que sin duda alguna le cerró la boca a Benji Espinosa. Luego de haber visto este tenso choque entre Benji y el fiscal, quisiera saber qué opinas en la cajita de los comentarios, comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!